Es el Congreso, estúpidos, es el Congreso, esto es lo que escribí para este miércoles 11 de octubre. De cara a lo que venía proyectándose antes de que López Obrador lanzara a Xochitl Galvez como la más formidable candidata de la oposición a la presidencia de la República, el proceso del próximo domingo 2 de junio iba a ser, para López Obrador y Morena, un tramo. Sí, un mero tramo. Hoy, tras aquel destape y promoción y aceptando la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, cuando faltan 7 meses y 20 días para las elecciones federales, estas ya no serán un día de campo y la oposición por primera vez, a partir de los aciertos de su candidata y su alianza, y los inevitables errores de Claudia Sheinbaum, Morena y del mismo López Obrador, puede ser competitiva. El tiempo, ojo, no es aliado de nadie. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fregoneros 4T Noticias. Soy Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy jueves 12 de octubre del 2023. Pues mis amigos, ahora sí que como dicen por ahí, amiga, date cuenta. Y esto va para Xochitl Galvez, ya que debe ser muy complicado para los paleros de la oposición seguirla defendiendo. Hacen lo posible, pero al estilo de Joaquín López Dóriga, no pueden evitar decirles o llamarlos por su nombre. Es el Congreso. Estúpidos. ¿A qué se refiere el chayotero Joaquín López Dóriga? A que deberían de dejar las aspiraciones o deberían de enfocarse más que nada en el Congreso, en el Legislativo, en ganar la mayoría. Ya no tanto en Xochitl Galvez, puesto que las últimas encuestas que hemos visto en estos días, la diferencia es abismal. Hay una ventaja de más de 20 puntos de la doctora Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Y aunque ellos digan que puede ser competitiva y todo esto, pues obviamente es parte del guión, es parte de seguirla apoyando, porque no les queda de otra. Ahora ellos son oposición, ahora ellos saben de qué se trata, qué se siente ser minimizado por un aparato tan fuerte y tan grande y sobre todo en estos momentos con tanto respaldo del pueblo de México. Esto es lo que López Dóriga escribió para los del PRIAN, para Xochitl Galvez. Vamos a ver también más adelantito cómo los paleros, pero de Carlos Salasraqui, hablando exactamente de la señora Beatriz Pagés, en donde la invita a fingir que es ciudadana. Esto es deleznable, esto es vergonzoso hasta para ellos, que ya, como siempre he dicho, no esperamos absolutamente nada del PRIAN, pero aún así no dejan de decepcionar. Esto es lo que dijo el chayotero Joaquín López Dóriga. Escuchemos. Es el Congreso, estúpidos, es el Congreso. Esto es lo que escribí para este miércoles 11 de octubre. De cara a lo que venía proyectándose antes de que López Obrador lanzara a Xochitl Galvez como la más formidable candidata de la oposición a la presidencia de la República, el proceso del próximo domingo 2 de junio iba a ser, para López Obrador y Morena, un trámite, sí, un mero trámite. Hoy, tras aquel destape y promoción y aceptando la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, cuando faltan siete meses y 20 días para las elecciones federales, estas ya no serán un día de campo y la oposición por primera vez, a partir de los aciertos de su candidata y su alianza, y los inevitables errores de Claudia Sheinbaum, Morena y del mismo López Obrador, puede ser competitiva. El tiempo, ojo, no es aliado de nadie. Y si bien esa elección, la presidencial, es la más importante, la fundamental con ella es el control del poder legislativo. Así es, el freno presidencial. Por eso, López Obrador ha lanzado su llamado Plan C, para tener no solo la mayoría simple y la absoluta con la que cuentan ambas cámaras, sino la mayoría calificada para hacer sus reformas constitucionales, ha dicho en septiembre, último mes de su gobierno, destacando las del Poder Judicial, con elección de ministros y magistrados por voto indirecto, la desaparición del INAE, la disminución del INE, el paso de la Guardia Nacional a la Serena, y lo que se le puede ocurrir de aquí a septiembre. Ante esto, que sería su última victoria, López Obrador busca la mayoría calificada, que logró en San Lázaro con una maniobra en 2018 y perdió con votos en 2021, pero nunca la tuvo en el Senado, donde necesitaría tener los 64 senadores de las 32 entidades, lo que es imposible. Así, la mayoría legislativa, que es su prioridad, debería ser la prioridad de la oposición. Pues si existen dudas de ganar la presidencia, que existen, la oposición tiene la oportunidad política única de hacerse de la mayoría en las cámaras, lo que sería un freno para un gobierno morenista, que ni el mismo López Obrador, el mayor fenómeno electoral de aquella registro, pudo lograr en el 18. Muy bien, pues ahí lo tiene, ahí lo tienen vecinos, esta declaración abierta de López Obrador nos indica solamente una cosa, va a perder Xochitl Galvez. Enfóquense en el legislativo, le dice a la oposición, que evidentemente tampoco los va a escuchar, hacen puras estupideces, y como les decía, Beatriz Pagés le dice a Xochitl Galvez, que debería ir siempre acompañada de ciudadanos, cuando menos en términos de percepción por imagen, nada más. O sea, como dice Hans Salazar, Xochitl Galvez tiene que seguir aparentando y engañando como siempre. Estos son los consejos que recibe Xochitl Galvez por parte de estos paleros del Chayote. Escuchen. Xochitl Galvez tiene que ir siempre por delante a donde vaya acompañada de ciudadanos. Entonces, démosle la prioridad convenida con los partidos políticos de que la sociedad tiene que ir acompañando a Xochitl, cuando menos en términos de percepción, de imagen, vamos, de imagen. Pero eso se practica. Ahora, ella tiene una gran ventaja. Ella sigue siendo senadora de la República. Claro, ahí tiene una plataforma. Yo no solitaría esa plataforma. Todos los días estaría chingando. Todo. Ah, no, sí, claro. Tú chingas donde sea, saco de pus. Y Xochitl Galvez, a partir de que inicie el proceso electoral, como debe ser ya la pre-campaña y demás, ya dijo que se va a separar de su puesto de senadora. Pero ¿de qué le sirve si va al Senado y le hacen pedazos, como le pasó el día de ayer frente a Luisa María Alcalde? Ahí la despedazaron con estos argumentos falsos, sin ninguna prueba. Entonces, pues, ahí está. Ellos lo admiten. Xochitl tiene el Senado para hablar. ¿Por qué cuando estaba de chingue y chingue con lo de la que quería meterse al Palacio Nacional y le dijeron que no, decían ellos que Xochitl no tenía dónde expresarse? Y luego sale el viejito Carlos Alarraqui a decirle, Dios mío, como dice aquí Juan Moreno, Alarraqui aplicando, el amiga date cuenta y el ayúdame a ayudarte. Nada menos que al fenómeno de Xochitl, no se burlen. Y Carlos Alarraqui invitando a Xochitl Galvez para que, según él, salga una vez a la semana a decir sus chingaderas allá en su programa Atípical que porque la verían cerca de un millón de personas. ¿De dónde sale que la van a ver un millón de gentes en este programa? Si ni siquiera llega al millón de suscriptores, tiene 700 mil y tantos suscriptores y sus videos no llegan, bueno, tendrá videos de 100 mil vistas, vamos a ponerlo así, que es bastante, pero un millón de gentes que la vean. Escuchen nada más lo que dice Alarraqui. Ya se le dijo, y te lo vuelvo a decir abiertamente, Xochitl, este es tu canal, tienes tu programa, si vienes por ejemplo los martes o jueves con nosotros a las nueve de la mañana te vas a las diez y media y te vieron casi un millón de personas en esa semana en toda la República y en Estados Unidos. ese programa que harías una vez a la semana hace más que cuatro viajes a Monterrey, a Nuevo Laredo y a Tamaulipas. O sea, no, ya te lo dije varias veces, tienes que usar Atípical para tener difusión y que la gente te vea y soltar tus ideas. O sea, o si no quieres... O si no quieres dejar ayudar, pues también. Pues también es la otra. Es que esta película ya... Aquí yo noto dos cosas. La primera, pues la mentira de Alarraqui, en donde pues ese millón de personas que la van a ver. Y la otra, pues sería el fomentarle la flojera, la hueva a Xochitl Galvez de no recorrer los estados. No, ¿para qué vas hasta allá? ¿Para qué te vas a Tamaulipas? Ven para acá, aquí te van a ver, le dice Alarraqui. Entonces, pues Xochitl Galvez lo que tendría que hacer es acercarse a la ciudadanía. No sentarse en ese programa a querer convencer a los que ya están convencidos. Los que ven Alarraqui son gente que cree en ellos. No es gente que no les crea, no es gente que como nosotros. Nosotros los vemos porque pues tenemos que desenmascararlos, tenemos que exhibirlos. Pero no es porque nos gusta escuchar las idioteces de esta gente. Al menos esto es lo que nosotros presentamos. Y quizá una tercera razón, el chayote. ¿Qué está haciendo? Se está arrastrando. Está buscando que Xochitl le diga, bueno, está bien. Por si llegase a ocurrir un milagro en la oposición y Xochitl ganara, que no va a pasar, pues el señor se comanda de ofrecido. Le ofrezcan algo, le den su lanita. Él ya está buscando hueso desde allá, sentado, aplastado en esa silla. Así de patética esta oposición, así de patéticos los paleros, mis amigos, siguen defendiendo a Xochitl, pero pues al mismo tiempo se dan cuenta de que esto no va a ocurrir, esto no va a pasarle a Xochitl Galvez. Ella no va a poder. Xochitl dice que quiere enfrentarse contra la doctora Claudia Sheinbaum, que si le ponen 10 debates, en 10 debates, por Dios, si la señora no puede ni hablar, la señora no sabe ni defenderse, ¿de dónde saca que le va a ganar 10 debates a la doctora Claudia Sheinbaum? Pero bueno, esa es mi percepción, porque evidentemente estoy con la cuarta transformación. Amigos, gracias, gracias por acompañarme. Si llegaron al final, les agradezco mucho ese poderoso like. Cuídense y nos estaremos viendo pronto en un siguiente video.